Música Buenos días gente, ¿cómo están? Aquí tostando un poco de pan que se me está queriendo dañar el pan un pan que trajo mi maridito el sábado de la feria y yo lo estoy tostando aquí me hice un café, no he comido nada todavía voy a hacer unos huevos batidos y le voy a poner un poco de queso crema y ya estoy preparando los huevitos con una mano no es fácil gente pues vamos a derramar los huevos solo dos nomás por cierto los huevos esta semana mañanero a las 2 de la tarde recién tuve hambre a esta hora mientras miro mi café siempre ando chequeando mis ventas y cosas así una de las cosas que tengo ahí el revolú que tengo en la sala bueno gente espero que todos estén bien voy a tomar mi café las 3 de la tarde tomando café no me había dado hambre así soy a veces no me da hambre les quería un poco practicar porque me había desaparecido todos estos meses primero entré como en crisis de estar tanto tiempo en la computadora aprendiendo, editando porque cuando yo comencé a editar mis videos no sabía nada tuve que luchar con mi computadora vieja y todo eso instalar el filmona a ver como como funcionaba de ahí como que me desilusioné un poco pensé que iba a ser un poco más fácil pero no lo fue de ahí hubieron problemas con mi madre tenía que operarse supuestamente le iban a sacar un quiste del estómago ella no superó la bueno mejor dicho la operaron mal en mi ciudad en Florida, Uruguay un doctor lo operó mal y gracias a eso se tuvo que trasladar allá a Montevideo allá los doctores trataron de luchar para salvarla pero lamentablemente no pudieron fueron dos meses duros en donde todos los días mi hermana me llamaba y no me daba buenas noticias a veces decía que estaba luchando a veces decía que y los doctores no daban muchas esperanzas y todo eso no me daba a mí mucho mucho ánimo como para ponerme en una computadora a editar estaba rezando mucho a Dios por porque tomara la decisión correcta si si la salvaba o o no la salvaba o o que dejara de sufrir fueron cinco operaciones de las que mi madre luchó hasta que no pudo más y se fue se fue de este mundo no tenía ganas sinceramente de hacer vlog y y yo pienso que cuando vos perdés a un ser muy querido muy cercano debe ser muy difícil seguir adelante en tu vida no sé quienes tengan a su madre o a su padre este no lo tengan con ellos de repente me entienden ha sido bastante difícil estos últimos tiempos ya ya hace dos meses que no está conmigo y supongo de que será más complicado más adelante hace falta la presencia de ella ella era la única que me apoyaba diariamente ella me me daba ánimo para seguir con los vlogs porque aquí es muy difícil grabar mis vecinos los que comparten con mi departamento también yo quiero mantener su privacidad entiendo que una cámara no debe ser fácil para ellos más que ellos no están acostumbrados y bueno yo tengo que arreglarme las para grabar cuando hay más tranquilidad también abajo hay un bar entonces a veces ponen música y todo eso lo tengo que editar y bueno un poco ahí explicándoles como el Ivor puede editar y puede ser las cosas también este estas últimas semanas me estaba grabando y me dio COVID tenía las cuatro inyecciones pero se sintió también fuerte la enfermedad me dio mucho dolor de cabeza sentía que se me partía la cabeza me empezó con un dolor como en la garganta también tuve llagas tengo que dejar porque viene alguien me voy a cortar y como les iba diciendo este todos nos contagiamos aquí estaba mi hijo enfermo en el cuarto mi esposo y bueno pasamos por esa situación sin poder hacer nada sin poder trabajar sin poder vender pues ahora ya recién estamos pasando por eso ya salimos negativos como siempre el cielo y mi azotea aquí les estoy mostrando mi huerta después de algunos meses romero lo trasplanté y está bastante bien la lavanda la podé un poco está bastante bien también viene con nuevos retoños ahí tengo que seguir podando ahí ahora mi ruda que le hice un pequeño asesinato está aquí por la jardilla con el romero y la lavanda no se mete en la jardilla vamos a abrir ando con la mascarilla allá adentro no no quiero contagiar a nadie tengo que ir al hospital a hacerme las pruebas todavía salí negativa pero no hay que confiarse mucho mire pimientos tengo aquí los pimientos y los jalapeños me me dieron el otro día frutos y los saqué pero miren vienen con nuevos frutos miren 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 por ahí hay más lo que pasa que está todo como un monte aquí miren aquí hay más ahí no tengo miedo de quebrarlos y ahí sí miren esta es otra mata miren aquí hay otra está tupido tiene bastante jalapeño tengo las las rudas ya próximas para la venta están bien el romero y esto está tupido tupido este año como no he tenido mucha suerte con los tomates no sé qué ha pasado las hierbabuenas ya las arranqué y las utilicé las frutillas están a full pero las tengo que botar miren las hierbabuenas ya las usé en los caldos cuando estuvimos mal y lo mismo el orégano pero todavía me quedó bastante miren bastante orégano este año no planté tomillo tengo que plantar miren las macetas pequeñas y miren las plantas como están están a full miren vienen tupidas tupidas de frutos miren es que mi huertita es pequeña miren lo que es pequeñita pero bueno ahí darán sus frutos dentro de poco me dieron hace como un mes y ahora están volviendo a crear frutos pues bueno hoy no voy a salir hoy voy a quedarme en casa todavía me siento un poco débil así que yo creo que nos vamos a despedir hoy de este blog porque este adentro va a venir la gente ahora y no voy a poder grabar lo único que voy a hacer hoy es un caldo así que no hay mucho que quizás salga más tarde a caminar o algo y les grabe pero mucho en la noche no se graba en esta cámara ven todavía tengo la garganta mal aquí está mi barrio para que lo vean en esta cámara nueva y el cielo azul por Dios y las banderas de Puerto Rico porque fue la semana pasada fueron las hace dos semanas pasadas fueron la fiesta de los puertorriqueños aquí que siempre se hace sorry pero todavía ando mal para que vean que el barrio sigue igual la que sí se ha portado bien conmigo ha sido la vecina vamos a ver si le doy alguna sorpresa después cuando me mejore y salga negativa negativa me tiraba la vecina medicina y pruebas de COVID para que me lo haga muy buena gente mi vecina ahí hay un animalito que una mariposa quiere sobrevivir como el igual y aquí esto está hecho un pantanal aquí en chicken pollo limpiaron ahí ahí deben haber salido hasta serpientes por Dios los edificios de atrás lo que se oculta todo un monte se ocultaba aquí rescatamos varios gatos con la vecina y aquí era la casa de la blanquita cuando la rescatamos de la gata uy miren aquí dejaron una cosa de luz aquí también se acostaba la blanquita y aquí rescaté una cantidad muchos gatitos pues bueno ahora la azotea está solita solita la blanquita se echaba aquí también recuerdos de él igual la que no se ha ido todavía es mi huerta sigue aquí en pie bueno próximamente pondré en el grupo las rudas tengo que podarle las partes feas porque ha llovido mucho y la ruda se pone amarillenta cuando llueve mucho miren ahí está esta parte entonces yo las quito las voy podando y se van haciendo bien miren a esta les hice eso y miren como está de verde las voy cuidando estos son los gajos que planté que no sé si todavía me van a prender pero me las voy a poner a arreglar ahora en estos días ya mañana las pongo a arreglar para así de una vez las pongo a vender porque miren no tengo mucho lugar en en la huerta y quiero hacer otras plantitas pero se me viene el invierno así que no sé si van a prender porque ya el tiempo de la ruda ya está pasando ya ella me dio semillas y todo ya está grandota miren esta planta tiene 3 años lo que pasa es que está pequeña porque siempre le estoy sacando gajos para vender pues bueno para el año que viene se verá que se planta tengo ganas de plantar tomillo que me olvidé este año y no lo planté con todo esto de mamá y bueno me olvidé bueno con esto me despido ya el igual si va deseándoles un feliz día y que la pasé muy bien y desde ya les invito a que se suscriban que compartan que den like y bueno y me pongan algún comentario a ver si youtube me me deja más visible los videos muchas gracias y que pasen bien bye bye bye